Ya era hora loquillos, el día de hoy estamos de nuevo con cazadores de mitos A mi me hacía solo un poquitico de falta, yo creo que a ustedes bastante cabrones Y pues es la serie donde ustedes me dejan en los comentarios el mito de como se supone Le va a salir a uno Cristiano Ronaldo en los sobres y obviamente el mito que tengan más likes Son los que van a salir en este video chiquillos Así que no digo nada más, tomen asiento y nos vamos con el primer mito Let's go, vamos a abrir sobres de 50 mil monedazas Que no me alcanza para ni uno parce, que pobreza wepón Vamos a abrir sobres de 7.500 Por acá, PoJR nos dice Abre un sobre con un pedazo de hielo en sus manos por medio minuto Y que empiece a contabilizar Bueno, debo decir que ya los tengo acá desde antes de empezar a grabar esta vuelta Y esa marica me duele, pusieron por allá música a lo lejos Chiquillos, 30 segundos, 30 segundos Ah, mire como chorrea Y mire como anda Ay, eso duele, eso duele marica No, no Ay, mire como chorrea Ay, joder Me va a tomar trapear, no, eso es lo que más me duele Mentira, mentira No Me empiezo a poner rojo Me empiezo a poner rojo 25, 26, 30, 30 sobres, 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 chiquillos, si Rápido, ya háblese, ya háblese Ay, marica Ay, qué horror Me sale Bonnie, Bonnie, Bonnie Y un sobre De, 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 que que un regalo de 2000 monedas Y esto, tomando A la mierda Oh, mi mano Mi mano Eso me dolió, parce Cabrones El Rey de los Rey Dice Muérdate del codo Y te saldrá Suárez 12 loquillos De Aaron Like Me imagino que 12 loquillos Ya se han podido Morder el codo Así que Pues vamos a intentar Vamos a intentar Esto vale, no No, esto no vale Esto No Eso es imposible loquillo Así que Pues no voy a abrir tampoco ningún sobre Porque no alcancé a hacer lo que me dijiste Lo siento Vipe Yerena Dice Dile a tu mamá que eres gay ¿Qué? Dile a tu mamá que eres gay Oh my god Y la poder ¿Cómo que? Y la poder abrir un sobre Te saldrá Suárez O roben Dios mío Dios mío Dios mío Qué cabrón este loco Para darse Y lo peor es que 39 loquillos Dejaron like Ma Mami Ma 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 No está Ma Si está Venga Venga Ma Ay ma Venga Ma Usted sabía que yo soy gay Es que loco Ma Es que Anoche Me desperté Y tenía un sueño horrible Y Hoy Me levanté Y el culito machach Y el culito machach Y el culito machach Y creo que soy gay Ya Ahora le termino a Karoma Porque Yo así no puedo vivir Así no puedo Me abre este sobre por favor Que es que No me da la fuerza Acá con X X Si Re X Ay ma Vamos a tener suerte Ahora me pinta las uñas Por favor Ya Pero Roberto Roberto Bueno ma Muchas gracias Ahorita me pinta las uñas Por favor Que cabrones No Y pa que me salga Roberto Huevón Y lo mejor que sale Acá es Disque la camiseta Del PSG Ay Dios mío Jackson Jackson Steven Jessica Llama a tu amiga otra vez Que lo abra con las tetas Y te saldrá Cristiano Ronaldo Ay que cabrón Les gustó Mi amiguita Ay Calenturientos Esos cabrones Pues Ya se los traigo Venga chiquilla Venga meta Hola bebé Ay les gustó Que apareciera En el video De Jessica Un besito Pa todos Bebé Que lo abra con la teta Que lo abra con la teta Quieren ver teta Quieren ver teta Vamos Cristiano Cristianito papito Vea lo que tengo pa ti Mira lo que tengo pa ti Cristiano Ay no Me están hablando por el whatsapp Que me van a olear Pipi En cazadores de mitos Siempre hay un punto Al cual Yo no quiero llegar Y ustedes Quieren llegar Chiquillos Bueno En este caso En este video Hubieron dos puntos Al cual no quería llegar Pero el uno Ya lo Ya lo superé Por completo Muchas gracias Pues José Díaz Nos dice Cómete un moco Y te saldrá Messi Miguel Espinosa Que sea verde Y pegajoso Y gameplays En la mira Dice La ex Jessica ¿Dónde vives? En mi casa Huevo ¿Dónde más? Loquillos Yo no quería llegar hasta acá Pero bueno Vámonos Todo se va por Messi Chiquillo Vos que me estás mirando ahí Yo te miro Tú me miras Sentimos algo ahí Entre los dos Chiquillos Chiquillos Pues Ay no puede ser Casparce Uy pero estoy enfermo Hueón ¿Cómo Tengo eso dentro De la nariz? Marica No 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 Yo no quiero Yo no quiero No 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 puede ser Bueno ya Debe ser como todo Un macho Chiquillos Así lo quieren ver No No Si Ok Ah no Este me gustó Chiquillos Oiga Yo quiero más Marica No pues que no me salen más No me salen más Si me sale Albión Wow Que cabrón Loquillos Hasta acá llegó El cazadores de mitos Del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Y pues hay unos loquillos Que dicen en los comentarios Dicen que come mierda de perro Mierda de perro Estás en las drogas Huevo O sea Me como un moco Porque yo sé que mis mocos son Deliciosos Pero una mierda de perro No 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 Loquillos Si quieren mucho más Dejen acá abajo su mito Como creen que va a salir Messi o Cristiano O el que sea Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Recuerden que dejando Muchos likes Pues apoyan la serie Muchos 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 Sorprendan Sorprendan Que ya es que ahora el video Diga Oh my god Que montón Si así mismo Así mismo Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Y pues si pueden compartir el video Con los compañeros de colegio De escuela O lo que sea Pues lo pueden hacer Si quieren Totalmente gratis Y me apoyan bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.